producciones musicales propasa se complace en presentar el primer vídeo o clip de la gran banda orquesta corazón de guandoval de los hermanos salinas villanueva jóvenes músicos que día a día luchan por difundir nuestra música nacional y las costumbres de nuestros pueblos esperando que aprecien los paisajes y sitios turísticos de nuestro hermoso distrito guandoval provincia de payasca departamento de ancash y sin más preámbulos para todos ustedes con amor y cariño este ramillete musical y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!